Mientenme la madre que se siente bien bonito wey Ah que rico Mientenme la chingón wey Saben que les voy a decir algo Es el escenario más chiquito Pero ustedes me hicieron el más grande Y somos nacionales Y que chingón que están aquí Ahí viene el Irán Roll El Chami Montana El Aragán Irán Roll y Aragán hace mucho no estaban juntos En un escenario wey Chingón cabrones eh Los amamos culero Vámonos muchachos Sex Pistos Anarchista Un homenaje Sex Pistos culero Al Reventador Al graffiti Al specimen Y ahora sí culero Yo soy Yo soy Al americano Yo soy Al narcista Yo sé lo que quiero Ser como un penero Quiero rescatar El plan es El plan es Allá Yo quiero ser Anarchista 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 Anarchía del mundo Anarchista ¡RONALISTA! 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 Y a muchos modos de acabar Como las guerras y los desastres Subiendo la naturaleza ¡Nos vamos a frijar! ¡El planeta yo! ¡Yo quiero ser... ¡ANALISTA! Con tanto odio entre nosotros tirándonos Y nosotros dominizándonos Los sentidos por eso quiero ser Anarchista ya Yo quiero ser Anarchista ¡Arriba la chiva al mundo! Anarchista Anarchista ¡Arriba la chiva al mundo! ¡Arriba la chiva al mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Eddie! 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 ¡Ay, güey! Se me fue el aire, putos. ¡Gracias, gracias!